¡Hola amigas! ¿Cómo están? ¡Les espero que estén lo mejor! ¡Sí! ¡Para que quise otra vez! Todo el mundo suscribiéndose. Te dejo sin gozones para que te suscribas porque luego me dicen ¡Rabax! ¡Quiero más tiempo para suscribirme! ¡Suscríbete! Pues bueno amigos, el día de hoy estoy con mi amigo señorito Fran. ¿Cómo estás francés? ¡Hola hermano! Súper contento por estar un día más aquí junto a ti. Pues yo también estoy contentísimo amigo. Oye adivina qué francés. ¿Te acuerdas cuando tú me decías Raba mira mi nueva ropa. Raba mira mi nuevo traje. Raba mira mis nuevas botas. ¿Te acuerdas de eso francés? No, no me acuerdo. Claro que te tienes que acordar. Ay si ahora no te acuerdas. Claro que te tienes que acordar francés. Y pues ahora me toca a mí. Me toca a mí francés. Me toca a mí chicos. Voy a pasar de esta skin. A la skin más pro que jamás habrás visto francés. ¿Estás listo? ¿Y cuál va a ser la skin pro? ¿Qué jamás he visto? Pues básicamente... ¿Qué te parece si los dos lo hacemos francés? Trata de ponerte lo más pro que puedas. ¿Ok? Y yo también. ¿Va? Lo más pro. Pero tienes que irte a tu casa. Tienes que irte a tu casa para que tengas más chiste y cuando salgas de tu casa... ¡Pum! Te transformas de noob a super pro player. ¿Cómo ves? Vale me parece bien. Me parece bien. ¿Va? ¿Va? A mí también me parece genial. Oye pero creo que tengo que ir a la tienda. Bueno yo tengo que... Bueno tú tienes todo pero yo sí tengo que ir a la tienda. Bueno chicos. Vamos a la tienda rápido. Vamos a convertirnos en pros. Ay francés también vino a la tienda. Francés. ¿No que ya tienes todo? Sí pero para ponerme ropa tengo que apretar acá. Hay ropa que solo se puede vestir acá. Ah bueno. Perdón francés. Perdón. Ok chicos. Pues hagamos eso entonces. A ver quién será el más pro del universo. Uy. Uy chicos. Alguna de estas ¿no? Alguna de estas. Será la manera de vernos más pros que francés. Oh my god. Este queda muy bien ¿ah? Pero este queda muy bien chicos. Este queda muy bien. Vale, vale, vale. Eh francés ¿pero cómo lo hago para que no veas mi... para que no veas mi skin francés? Sí, no te estoy viendo. Es que mientras tengas el inventario no te veo. Ah bueno, bueno. Eh... Ok. Bueno pues entonces no veas nada, no veas nada. Déjame... Déjame hago esto. Supongo. Ok. Ahí está chicos. Ok chicos. El francés creo que no nos está viendo. No sé si... ¿Dónde está el francés? Escondió. A ver chicos. Otra cosa pro puede haber por acá. Otra cosa pro puede haber por acá. A ver este monito dorado no nos ofrece otra cosa. Ah sí nos ofrece muchas cosas pros chicos. ¡Uy la la eh! Cuanto que francés no se va a imaginar. No se va a imaginar. Uy no chicos eh. No, no, no eh. Se viene, se viene. Uf. No, no, no. Se viene chicos. Se viene. Uy. Yo creo que este se ve más pro que cualquier otra cosa chicos. ¿Qué piensan ustedes? Este se ve muy pro. Seguro que le gano a francés con esto. Let's go. Ahora que tenemos por acá. A ver. Ahí está francés viendo la pared. ¿Qué haces viendo la pared francés? No me mires. No, yo no te he visto. Yo no te he visto. Tranquilo francés. Tranquilo. Vale. A ver. ¿Qué nos? Ah este se ve pro chicos. De verdad que se ve muy pro. Ok. Este se ve muy pro chicos. ¿Qué más? ¿Qué más? La playera creo que me caracteriza mucho una playera amarilla. Pero pudiera haber otra playera amarilla. Muy pro. Me quiero imaginar. Esta. Bueno, bueno, bueno. Esta puede ser eh. Puede ser una buena playera pro. Esta. Esta yo creo que es una. No, esta. Esta puede ser chicos. O esta también. Es que hay muchas. Hay mucho para elegir. Vale. Esta también. Es que todas pueden ser amigos. La de la estrella. Esta es la más pro que hay. Esta es la más pro que hay chicos. Compramos. Uff. ¡Francés ya me viste! ¡Francés ya me viste! Bueno. Me da cuenta que no me has visto supongo. Ay el francés chicos de verdad. Vale. Vamos a comprar unas botitas acá. De gente pro player. ¿Cuáles pueden ser? ¡Uy la la! Estas. Yo creo que estas ¿no chicos? Definitivamente estas combinan. Estas también combinan eh. Ah. Serán estas. Va. Serán estas chicos. Es que ya siento estas dos de verdad eh chicos. Yo creo que la estrellita. Porque yo tengo una estrella en la playera. Vale. Me voy para afuera y voy a esperar a francés. De hecho no le he visto yo muy bien a francés eh. Lo vi como que de ladito. Vale. Francés ya estoy afuera. Te espero eh. Cuando esté listo. ¿En serio? Sí amigo ya estoy listo para que veas el Rava Noob versus el Rava Pro. Miren chicos. De verdad que estoy mucho más pro que antes supongo ¿no? Estoy mil veces más pro. Ah. Hay que esperar que francés baje. A ver. ¿Dónde rayos está la tienda? La tienda desapareció. Ah no. Ya la vi. Francés. Estás ready. Ya estoy listo. Oh my god. Sacó mascota legendaria. No se vale. Mira. Mira cómo se llama zorro de fuego. Y mira cómo está hermoso. Sacó mascota legendaria. Ahora vamos a ver todo lo demás. Déjame autotuendo completo francés. A ver. Ponte normal. Vale. Déjame veo. Ahí quédate. Ahí quédate. Vale. Bueno francés. Ahí tenemos unas botas de lava. Una armadura muy pro la verdad. Este. Un casco. Pues bueno. Unos lentes tecnológicos. Unos audífonos. Y unas katanas en la espalda. ¿A eso le llama ser pro francés? De verdad. Me veo pro. Te estoy viendo a ti. Te ves. Pro. También. Me veo super pro. Mira. Estrellita por todos lados. La fiesta aquí en la espalda. Un tigre muy, muy cool arriba de mi cabeza. Oye. Este está más pro que la tuya. Definitivamente. ¿No? Te ves raro. No. Esto te ves más raro. ¿Qué te parece si finalizamos con una carrera? A ver quién es el más pro. Bueno. Hoy no me parece bien. ¿Te parece? A ver. A ver. Ahora sí. Aquí se decide, chicos. ¿Quién es el más pro de los dos? Pero definitivamente mejoramos mucho, ¿no, chicos? Ahora sí me siento pro. A ver, francés. ¿Dónde estás? No te veo. No te veo. Estoy aquí esperándote. Francés. ¿Ya va a comenzar? Sí, 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 sí. Bueno, no sé cuánto falta para que comience. Ok. A 19 segundos en lo que llega gente. Supongo. Hoy me veo pro. Oh, my God, francés. De verdad sí te ves pro, ¿eh? No puedo quitar que no te ves pro porque sí te ves pro. Pero en esta carrera se decide quién es más. Si tú o yo. Pararán, chicos. ¿A quién le van, chicos? En los comentarios quiero que pongan a ustedes cuáles, quién se les hizo más pro de las dos. Uy, francés. ¡Eh! ¡Uh! Ahora sí, ¿eh, francés? Fácil, fácil. Te voy a ganar. Fácil, fácil. Te voy a ganar. Voy a llevar a la semilla, chicos. Uy, 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 uy. Francés. ¿Por qué te han callado? ¿Por qué, mira? ¿Te voy ganando? No creo que me vayas ganando. ¡Ay, Dios mío! Ya me perdí. ¡Ah! No creo... Oye, este es un laberinto, ¿no? Tú usaste tus trampas ahí con antilaberintos, ¿no? Dios mío, ya te vi haciendo trampas. Seguramente usaste un atajo como siempre. ¡Ay, Dios mío! No me caí, chicos. No, esto no es bueno. Esto no puede ser bueno. Ah... GG, supongo. Nos tuvimos que poner a nadar. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, francés! ¡No lo hagas! ¡Cáete, por favor! ¡Nada! ¿Por qué las plataformas estas se caen, chicos? ¡No, por favor! Chicos, chicos, estamos muy cerca, pero muy lejos. ¡Uy, me caí al agua! ¡Ya me ganó! ¡No! ¡No! GG. GG, supongo, ¿no? ¿Supongo, tal vez? ¿Sí? ¿Qué pasó, amigo? Pues nada, amigo. Nada. Supongo que... Supongo que me ganaste una vez más. Pues bueno, chicos. Aquí vamos a dejar un buen video de Skin Nuba, Skin Pro, mis hermanos. ¿Qué skin les gustó más? Comenten. Quiero saber. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Ya sabes que te puedes suscribir y activar la campanita para no perderte ningún otro video de Pekka Kids. Y obviamente, en la descripción también tienes a señorito Fran. Nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!